6 hechizos para hacer en primavera. Hechizo 1. Quema pétalos de flores con un poco de azúcar y canela para endulzar tu aura, endulzar la relación y tener un periodo con mucho amor. Hechizo 2. Hacete baños con una mezcla de agua, leche y miel para atraer belleza, femineidad, encanto, amor y fascinar a los demás. Hechizo 3. Arroja agua de arroz con un poco de miel en el frente del negocio o la casa para llamar a las buenas vibras del dinero y la abundancia. Hechizo 4. Coloca debajo de la cama de tu hijo pétalos de rosa, flores de lavanda o ramitas de ruda para que tenga un mes tranquilo, amansar su carácter y cargarlo de vibras positivas. 5. Enterrá en el frente de la casa un huevo fresco, tápalo con tierra y regalo con una mezcla que contenga agua, perfume y miel. De esta forma se van a abrir todos los caminos en tus proyectos, ideas, negocios o inversiones. Hechizo 6. Arma una bolsita de tela de color verde, amarillo o del color que te atraiga. Adentro coloca elementos naturales, pétalos de flores, piedritas, ramitas, plumas. Llévalo siempre con vos. Vas a llevar a la naturaleza como un talismán para atraer protección, buenas energías y felicidad. Y te recomiendo mi libro Hechizos, Amuletos y Limpias con Ruda. 340 páginas cargadas de magia. Conseguilo en Amazon, en Autores Editores y en Google Play Libros.